Sudamérica, década de 1890. Años después de la costosa derrota en la Guerra del Pacífico, Bolivia buscaba alternativas para reactivar su economía y finalmente aspirar al progreso. Por ende, comenzó a reforzar su soberanía en la región del Acre, donde atraídos por el valioso caucho, muchos brasileños se habían establecido, pasando por alto a la autoridad boliviana. A pesar de que desde 1867 la frontera entre Bolivia y Brasil había sido acordada en el Tratado de Ayacucho, esta no estaba bien delimitada, ya que gran parte de la región continuaba inexplorada. Como consecuencia, en las décadas siguientes, atraídos por el valioso árbol del caucho, terratenientes brasileños y europeos continuaron poblando la región del Acre indiscriminadamente, haciendo caso omiso a la soberanía de Bolivia. A pesar de esto, las diferentes problemáticas bolivianas obligaron a su gobierno a concentrar su atención en la paz, abandonando por años su presencia en la remota región del Acre. Décadas más tarde, en 1898 y en plena Guerra Civil, Severo Fernández Alonso, presidente de Bolivia se empeñó a dejar huella en los últimos meses de su administración y como medida para reclamar la soberanía de su país frente a la masiva colonización brasileña en el Acre, envió una expedición al mando del reconocido abogado José Paravicini, que tras más de cuatro extenuantes meses de recorrido, en enero de 1899 finalmente alcanzó el Acre y fundó Puerto Alonso, en honor al presidente incumbente. Sin embargo, después de décadas de abandono, para entonces gran parte de los locales consideraban una agresión la repentina acción del gobierno boliviano, que además estableció impuestos a la exportación del caucho, lo que atentaba contra los negocios de colonos y el monopolio ostentado ya por importantes terratenientes y políticos brasileños, lo que alimentó el descontento y los aires de insurrección. Aprovechando la situación, el mayo de 1899, un popular terrateniente español de nombre Luis Galvez, apoyado por el gobierno de Manaus, capital de la provincia de Amazonas, Brasil, a la cabeza de cientos de obreros dedicados a la explotación del caucho, conocidos como siringueros, se levantó en armas, comenzando el asedio de Puerto Alonso. Tras meses de escaramuzas, el 14 de julio, Galvez consiguió expulsar a los bolivianos y proclamó la república de Acre. Por entonces, José Manuel Pando había sido electo presidente en Bolivia, y en respuesta a los separatistas, despachó una primera expedición hacia el Acre, que tras varios meses logró alcanzar Puerto Alonso a finales del año, para entonces ya desocupado por los siringueros. A pesar de esto, en enero de 1900, Galvez y unos 700 siringueros volvieron a atacar Puerto Alonso, que fue rendido por las exhaustas tropas bolivianas horas después, y fue renombrado Puerto Acre. Pero si bien en un principio, Galvez se mostró fiel a los intereses brasileños, gracias a los cuales la independencia del Acre había sido conseguida, tras protestas y descontento local, que inclusive lo obligaron a dejar el poder por algunos días, terminó por cambiar su postura en favor de los locales, y estimando que contaba con la suficiente fuerza política para darle la espalda al gobierno brasileño de Amazonas, rompió el pacto en el que le otorgaría a Manaus el 20% de las ganancias del caucho, además de volver a aplicar impuestos a los brasileños. En correspondencia, durante la última semana de febrero, la Marina de Brasil entró en el Acre y comenzó a combatir a las fuerzas de Galvez, pero en el transcurso de los días era cada vez más evidente que los independentistas no tenían fuerza para contener a los brasileños. Así, en el mes de marzo, Puerto Acre fue tomado por las fuerzas armadas de Brasil, Galvez puesto preso y deportado a Europa. Por otro lado, a fin de evitar tensiones con sus vecinos y cuidar de su imagen internacional, Brasil devolvió el Acre a Bolivia, y en secreto, puso en marzo otro plan para hacerse con la región. Mientras tanto en Bolivia, tres expediciones militares habían sido despachadas ya por el presidente Pando, las dos primeras congregando unos 500 hombres, quienes salieron de La Paz y llegaron a Puerto Alonso en septiembre de 1900. Una vez más, lo encontraron abandonado, en tanto que una tercera expedición, compuesta de 200 soldados, salió desde Cochabamba para reforzar a las otras dos, quienes debido a la fiebre amarilla, habían sufrido numerosas bajas durante su trayecto. Simultáneamente en Brasil, aunque se tenía como objetivo hacerse del Acre, oficialmente se habían mantenido al margen del conflicto, pero cuando conocieron de la movilización del ejército boliviano, el presidente Campos Sález, declaró al territorio de Acre como región en litigio. Al mismo tiempo que los terratenientes del Amazonas amasaban una fuerza de más de 2 mil siringueros para retomar Puerto Alonso, y en noviembre de 1900, volvieron a ocupar la localidad por la fuerza, declarando la Segunda República de Acre. Semanas después, en diciembre, la tercera expedición boliviana ya pisaba tierras acreanas, pretendiendo reforzar Puerto Alonso, pero cuando se enteraron del ataque siringuero, los bolivianos se acantonaron a la altura de Riosiño, donde por la noche fueron emboscados y atacados por sus enemigos. Con todo, el ejército boliviano fue quien sorprendió y repelió a los separatistas. Con la victoria en Riosiño, el ejército boliviano tomó fuerza y los siringueros fueron reculando. Cabe destacar que a pesar de su ventaja numérica, los separatistas no conformaban un ejército regular, por lo que a los pocos días de combate, la campaña boliviana volvió a tener éxito, y el 29 de diciembre, Puerto Alonso fue recuperado, acabando con la Segunda República de Acre. Esta vez, el presidente Pando se dispuso a no volver a perder el acre, y es que con el riesgo de una guerra con Brasil, decidió sacar doble provecho del territorio, utilizando sus recursos a través de un convenio con empresarios estadounidenses para la explotación y exportación del caucho, y en junio de 1901 fue creado el Bolivian Syndicate. No obstante, dicho pacto amenazaba rotundamente el equilibrio político en la región, afectando seriamente el plan la expansionista de Brasil y también las pretensiones del Perú en su respectiva frontera con el Acre, por lo que ambos gobiernos tacharon el acuerdo de intervencionismo yanqui, y Brasil rompió relaciones con Bolivia. Durante el resto de 1901 y la primera mitad del próximo año, la tensión de guerra en el Acre continuó aumentando. En agosto de 1902, Plácido de Castro, revolucionario y político brasileño llegó a un acuerdo con los terratenientes de su país, reuniéndonos 2.000 hombres para echar a los bolivianos del Acre, y el 6 de agosto tomó la localidad de Xácuri, comenzando la etapa de la guerra entre Bolivia y Brasil. A pesar de esto, el ejército boliviano continúa manteniendo sus posiciones durante meses, pero el 8 de enero de 1903, más revolucionarios y soldados brasileños comenzaron el asedio de Puerto Alonso, el cual cayó el día 24 del mismo mes, y días después, los seringueros declararon al estado independiente de Acre, con el respaldo total del gobierno brasileño. Como última medida de resistencia, en marzo, una guarnición boliviana, apoyada por reservas enviadas por el presidente Pando, atacaron Xácuri. Ambos bandos aguantaron sus posiciones y empezaron la construcción de trincheras, comenzando un combate de desgaste que se anunciaba largo. De esta forma, Pando terminó por desistir, y es que en plena guerra civil, se sabía incapaz de financiar la campaña del Acre, y fue forzado a firmar el cese al fuego el 21 de marzo. Así, el 17 de noviembre de 1903, fue firmado el Tratado de Petrópolis, en el que oficialmente, Bolivia le cedió el territorio del Acre a Brasil, y en correspondencia, este indemnizó a Bolivia con 2 millones de libras esterlinas, además de programar la construcción del ferrocarril madera Mamoré, que conectaría ambos países, y con el que supuestamente, se compensaría a largo plazo la pérdida económica sufrida por Bolivia. No obstante, la construcción de este, resultó en gran parte contraproducente, ocasionando grandes pérdidas humanas y económicas, ganándose el título del ferrocarril del diablo. La pérdida del Acre, supuso una losa más en la sombría historia política de Bolivia, estimulando el revanchismo con los vecinos, y sus aires por sobresalir, a pesar de encontrarse en una posición especialmente desfavorable, lo que décadas después, se pondrá de manifiesto en la guerra del Chaco. Cabe destacar, que a pesar de su corta existencia, y de ser básicamente un ente títere de Brasil, la República de Acre contaba con la organización propia de un estado, ostentando un régimen democrático, llegando a celebrar elecciones en más de dos ocasiones. Además de una considerable población para la época de unas 13 mil personas. Igualmente, el portugués fue elegido como lenguaje oficial, aunque un importante porcentaje de su gente hablaba español. Así también, poseía su propio servicio postal, e incluso llegó a contar con una moneda propia, el Real Acreano. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Si te gusta la historia y geografía, pásate por mi canal, ya que tengo varios videos que no te puedes perder. Además, si te gustaría ver más videos de historia animada, no te olvides de suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir este canal. Nos vemos en el próximo.